Se da la partida de la primera del programa. Inmediatamente por tercera línea, Highlight busca la punta a su costado, Dr. X. Cerca lo viene haciendo High Point. En el cuarto lugar, por dentro, Copa Olímpica. A continuación, mejorando por el lado de afuera, Azrawi. Enseguida lo hace San Bernard. Así van recorriendo los primeros 300 metros con Dr. X dominando y va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar va quedando San Bernard. Tercera Highlight. En el cuarto lugar abierta, Azrawi. Luego Copa Olímpica. En los últimos 400 metros en la punta, Dr. X. Dr. X lleva un cuerpo de ventaja, segunda San Bernard. En el tercer lugar, Highlight con Azrawi. En los últimos 200 metros, Dr. X en la punta. Dr. X mantiene un cuerpo de ventaja, segunda San Bernard. En los últimos 50, Dr. X adelante. Dr. X un cuerpo, segundo San Bernard. Primero Dr. X, segundo San Bernard y llegaron. Tercera Raui, cuarto Highlight. Luego Copa Olímpica. A continuación finaliza Mr. Tobago. Más atrás, Mr. Alfred. En seguida, Chica de Ipanema con Highpoint. Gana la primera del programa. El número 6, Dr. X con la monta del jinete Uber Boca Negra.